Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Esta semana creo que vamos a tener la semana fantabulosa, así que si te interesa, quédate que empezamos. Bueno chicas y chicos, os estaréis preguntando qué es eso de la semana fantabulosa. Bueno, eso es un término que se me ha ocurrido a mí para designar esta semana en concreto que me ha apetecido a mí tener. Y es que, bueno, tener en el canal más bien. Y es que se me ocurrió la idea de que últimamente estoy viendo muchos vídeos de favoritos y aparte me encanta grabaros mis favoritos mensuales. Así que había pensado en tener pues eso, la semana fantabulosa y grabar un vídeo cada día de esta semana con mis 10 favoritos de cierta marca o de ciertas cosas. Y bueno, creo que era buena idea y vamos a empezar con mis 10 favoritos pues de naturales barra veganos. Ya en alguna ocasión os he hablado de productos naturales o veganos por las redes sociales y me parecía interesante reunir un vídeo con mis 10 favoritos de últimamente. Pues eso, con respecto a los productos naturales, veganos, pues ya sabéis, ¿no? A lo que me refiero. Así que nada, si te interesa saber cuáles son mis 10 favoritos naturales barra veganos, quedaros que empezamos. Bueno, comentaros que yo mis productos naturales barra veganos, como los voy a llamar, los podéis conseguir todos en vita33.com porque, bueno, yo estuve trabajando allí un tiempo y es la página que tengo... Es que tengo ahí un vecino trabajando y no quisiera que me viera. Pues eso, que yo estuve un tiempo allí trabajando y esa es mi página de referencia para productos naturales, veganos y este tipo de cosas, ¿no? Así que normalmente cuando me hace falta algo siempre recurro a esta página y realmente no he comprado en otras páginas. Es mi página de referencia, ¿no? De productos naturales. Y bueno, voy a empezar aleatoriamente cogiendo, porque los tengo aquí todos seleccionados, mis favoritos. Y voy a ir eso, sacando aleatoriamente, que no quiere decir que el que saque primero es el mejor de todos ni nada de eso, sino que dentro de 10, pues estos son mis favoritos. Y bueno, ya os he hablado en muchas ocasiones, en los blogs, en algún post en Instagram y demás, de el té verde marcha. A mí me encanta el té verde marcha en la limonada, es donde más lo utilizo, porque me parece que, no sé, le da un toque súper especial a la limonada casera. De hecho, tenéis un vídeo en el canal donde os hago precisamente esta receta con la Thermomix y es que sale delicioso. Así que una media cucharadita de café del té verde marcha en vuestra limonada o en incluso los bizcochos, magdalenas, sale buenísimo. Así que os animo a que lo probéis porque está realmente delicioso. Otro de mis favoritos son los esmaltes de Mía. Este en concreto es el tono mohagani y es que me encanta, es como un color marrón teja precioso, como estáis viendo en pantalla. Y la peculiaridad de estos esmaltes es que precisamente, por ejemplo, cuando tienes un bebé o sabéis que si estás embarazada, no puedes pintarte las uñas, pero este esmalte en concreto sí que puedes utilizarlo porque hay ciertos ingredientes que tienen otros esmaltes que son perjudiciales que este en concreto no los tiene. Ahora mismo de cabeza no recuerdo cuáles son esos ingredientes, pero en la página de Evita33 podéis acceder a la información de estos esmaltes y os podéis empapar de toda esa información porque realmente son, pues yo creo, el top 10 de los esmaltes de uñas naturales. Bueno, no sabría decirlo si naturales, pero bueno, como más naturales que el resto. Y son realmente buenos y duran mucho y la peculiaridad también a la hora de aplicarlos es que secan súper rápido y eso me gusta mucho y aparte duran bastantes días intactos, así que es que todos son ventajas. Bueno, algo que no es favorito, es un hiper mega imprescindible, es el aceite de árbol de té de Naturkos en rolo. Yo lo utilizo prácticamente a diario porque llevo una temporada que me salen muchos granitos por esta parte de aquí y en mi rutina facial está incluido como un imprescindible porque antes de poner mis cremas y demás pongo con el rolo unas gotitas por aquellas zonas donde tengo acné y la verdad es que es increíble, es maravilloso. Seca súper rápido los granitos de una forma natural y a mí me encanta. Y el formato rolo me parece súper práctico porque bueno, aplicas la cantidad necesaria y la verdad es que yo llevo pues como meses, bastantes meses utilizándolo y va por la mitad. Así que muy, 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 muy recomendado. Me encanta. Otro de los imprescindibles en mi rutina diaria facial es el contorno de ojo de aguacate de Martina. Esto me ha salvado a mí la vida este invierno porque yo normalmente hace ya como tres años o así cuando llega la época de frío en los párpados se me resecan muchísimo y se me escama la piel de los párpados. Es horroroso y este año ha sido muchísimo, no he evitado que eso pasara, pero ha sido muchísimo más leve con esta crema porque es prácticamente pues el aceite del aguacate con una base untuosa de crema pero es un hiper hidratante. No me escuece los ojos ni me pican, nada, 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 nada. Es súper agradable al tacto, sentir cuando sobre todo tienes esa zona tan, tan reseca, aplicar esta cremita tan untuosa en esa zona es maravilloso, a mí me encanta y la recomiendo muchísimo. Me ha durado todo el invierno aplicándolo todas las noches y muchas veces día y noche y va por la mitad. Así que es súper, es decir, que cunde mucho y la recomiendo muchísimo. Más favoritos en este caso para el pelo es el champú sólido que lo compré también en Vita y la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque, bueno, yo no había probado ninguno y llevo ya varios meses también utilizándolo y mirad que está la pastilla todavía, le queda un montón de tute y lo que más me ha sorprendido es que huele súper bien, huele muy dulce, no es que sea muy dulce pero es un dulce muy agradable, no sé, me ha parecido un descubrimiento y creo que voy a probar más y en este caso, ¿qué quería deciros más? Ah, bueno, yo no lo utilizo todos, todos los días porque mi pelo es muy especialito y tengo que ir compaginándolo con otros champús porque si mi pelo se acostumbra a un champú en concreto pues me lavo la cabeza y al día siguiente está como si no lo hubiese lavado. Así que tengo que ir intercambiándolo, pero la verdad es que esta pastilla sólida me ha encantado y pienso repetir, así que me gustaría saber si alguna más la he probado porque, no sé, me parece que es un descubrimiento y además muy económico. ¿Más productos naturales favoritos? Tengo que hablaros de este desodorante natural de un nombre impronunciable, smith, o... sí, smith, yo lo voy a llamar smith, si se pronuncia de otra manera me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Yo lo voy a llamar smith y este en concreto es de Ylang Ylang más caléndula. A mí el olor no es que me resulte demasiado agradable, no es una cosa... me habría gustado probar el de Lima, pero estaba agotado y me decidí por este, pero... tengo muchas ganas de probar el de Lima. En cuanto a eficacia, me parece que es uno de los desodorantes más eficaces que he probado naturales, que no tienen aluminio ni nada de eso, o sea, súper eficaz. Pero este formato en crema no me parece práctico porque es una pasta muy sólida que es muy complicado de untar ahí en la zona su vargín. Y creo que la próxima vez probaré el de Lima en formato stick, porque este no me ha gustado mucho, pero en cuanto a eficacia, me hará resultado el desodorante más eficaz, natural que he probado sin duda. Así que por esa parte queda recomendado, pero ya sabéis, en formato stick, porque este no me mola mucho, la verdad. Más cosas. El verano pasado, yo tengo un problema en las piernas y es que me pican horrores. Yo no sé qué es lo que pasa, si es tema de circulación, pero me pica horrores muchísimo, sobre todo en la época de frío, cuando normalmente si es por problemas de circulación es más en la época de calor, pero yo es al contrario, entonces no sé muy bien, pero yo tengo unos picores horrorosos en la época de frío. Y empecé a probar el año pasado esta crema en formato mini talla, que es de romero dulce, y es de la marca Go On Home y me encantó, o sea, huele súper bien. Huele, pues eso, como a romero, pero muy suavito y como dice la palabra, así como un romero dulce, que no es el típico romero así de alcohol, de romero, no. Es muy agradable. Y lo que más me gustó es que la empecé a probar en verano y se absorbía súper rápido y no me dejaba pegajosa, que yo es que eso en verano lo odio, las cremas y demás no me gustan nada. Y esta me sorprendió muchísimo porque se absorbía súper rápido, me dejaba la piel súper suavita y a pesar de la calor tan horrorosa que tenemos aquí en Málaga, se absorbía súper rápido y no me dejaba sensación grasa. Y aparte notaba que el tema de los picores y demás me lo aliviaba muchísimo. Así que en esta ocasión, cuando compré en Vita, decidí comprarme el tamaño... Y es que esta crema me encanta y por eso. Y además es natural, que es algo que me preocupaba porque es algo que utilizo diariamente y bueno, por temas de, pues eso, si tengo picores y demás, pues no sé, me parece que si es natural es mucho mejor, ¿no? Así que un 10 para esta crema y os la recomiendo muchísimo. Sobre todo, si os gusta hidrataros la piel en verano pero tenéis ese factor odio a la sensación pegajosidad, pues es que esta crema os va a gustar mucho. Y también la podéis utilizar para los pies y es que es eso, es que se absorbe y no vas dejando huellitas de pies untuosos en el suelo. Es que es maravillosa. Os la recomiendo. Más cositas. En este caso quiero hablaros del aceite de masaje para estrías de veleda. Yo lo empecé a utilizar pues cuando me enteré que estaba embarazada pero por desgracia ahora mismo no lo estoy utilizando. Y la verdad es que me gusta mucho porque bueno está por un poquito menos de la mitad es un aceite súper súper hidratante. Yo me lo he echado por las noches y me he levantado por las mañanas con la piel todavía hidratada. Es decir y además no es una sensación desagradable de untuosidad ni de pegajoso ni nada. Además huele súper bien. Tiene un olorcillo a mí me recuerda mucho pues al olor de la manzanilla. No sé huele súper agradable me gusta mucho y la verdad es que bueno pues para hidratar la piel para que ya sabéis para evitar eso las estrías pues mantiene la piel muchas horas hidratadas y es lo fundamental para el tema de las estrías. Así que también queda muy recomendado y pues bueno en el caso de que si Dios quiere vuelva a quedarme embarazada lo seguiré utilizando y repetiré porque me ha parecido un aceite maravilloso y además tiene la característica que es natural 100% así que bueno pues para temas de embarazo y demás está súper 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 bien o sea producto 10 muy recomendado. Bueno ya van quedando poquitas cosas y muy interesantes. Otro de los favoritos es esta base de Sobrio Ethic es la Eau de Thème es una base totalmente líquida y totalmente natural porque el 99% de los ingredientes es de origen natural y además tiene 0% de parabenos de siliconas y de colorantes y de colorantes sintéticos esta base es una pasada de hecho como estáis viendo ahora mismo los componentes están separados no sé si lo veréis ahí y bueno para utilizarla pues solo tendría que agitarla que como estáis viendo es totalmente líquida y a mí me gusta mucho para esos días que bueno pues la abres te mojas un poco la yema de los dedos das unos puntitos la la esparces y tienes pues eso corriges un pelín el tono a lo mejor de la piel y demás la cubres un poco con un tono muy natural y es súper súper o sea no sientes nada en la piel y sabes bueno pues eso que es totalmente natural y a mí me encanta me resulta súper agradable de llevar y bueno pues también queda muy recomendado bueno y para terminar chicas quiero hablaros del protector para el cabello totalmente yo creo que es el primer protector del cabello totalmente natural es como un aceite en seco que bueno pues eso protege del calor de los aparatos de la plancha del secador y demás a mí me gusta muchísimo porque eso es un aceitillo en seco que lo pones y no sé tiene un olorcillo así como muy es dulce pero muy suave no sé es como un poco embriagador no sé a mí me gusta mucho utilizarlo y me pongo un poco de cantidad en la palma de las manos lo caliento y me lo pongo por las puntas y la verdad es que no me apelmaza protege del calor y deciros que está libre de parabenos de petróleo de alcohol de siliconas de colorantes de pez que no sé ahora muy bien qué es lo que es y está testado dermatológicamente no se ha testado en animales es totalmente vegano y tiene el certificado de la ICA o sea un protector del cabello totalmente natural hola y eficaz así que no sé y además el packaging es preciosísimo viene en formato cristal es de bioficina toscana y ya estáis tardando en probarlo y en contadme qué os parece porque es absolutamente maravilloso y nada chicas este ha sido el vídeo de hoy de mis favoritos naturales barra veganos espero que os haya gustado me gustaría que me dejarais en comentario cuáles son vuestros productos páginas de cosas naturales y veganas porque bueno son como un poco los grandes olvidados de la cosmética siempre están ahí como en un segundo o tercer plano y creo que hay productos maravillosos que tenemos que compartir así que bueno pues dejadme abajo en comentarios qué os parece y cuáles son vuestros favoritos y nada no olvidéis que esta semana es la semana fantabulosa y que todos los días vamos a tener mis 10 favoritos pues de lo que se me ocurra así que no olvidéis pasar todos los días un ratito por aquí para estar un poco juntas y juntos y compartir pues las cositas que nos gustan nada más os recuerdo que la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que en especial estoy súper activa en instagram con retos de lettering que estoy a tope de power este mes de marzo con las flores maravillosamente ahí en acuarela y todo precioso no olvidéis de pasar y ver mis cositas maravillosas y nada más que os mando un beso gigante y nos vemos en un ratito aquí otra vez con otro de mis favoritos chao con otro de mis favoritos Gracias.